En esta competencia participó el ciclista profesional colombiano de 29 años, Harlinson Pantano, quien regresó al centro del Valle a competir después de varios años. El ciclista Harlinson Pantano recorrió las calles de Tuluá en esta competencia. Gracias a mi amigo Carlos Alzate que me tuvo en cuenta, la verdad que para mí es un honor correr en las carreteras de mi tierra, el Valle de Cauca, y más acompañar a un gran amigo como es Alzate que hemos crecido juntos en el ciclismo, entonces para mí es un honor estar aquí, de verdad muy contento de compartir con la gente del Valle, de mi tierra, de la gente que me dio crecer y nos esperamos disfrutar de la carrera el día de hoy. No, ya hace muchos años, ahorita estaba diciendo Alzate que hace muchos años no venía aquí a correr a competir y la verdad que muy contento de volver acá, de sentir el cariño de la gente de aquí de Tuluá. No, me encanta esta ciudad, de verdad que he tenido la oportunidad de estar entrenando por acá y he disfrutado mucho y cuando Carlitos me invitó, me dijo que iba a hacer un evento de estos, no lo vi en ningún momento en venir, porque aparte que somos, ya hemos una gran amistad, somos ciclistas y nos apoyamos entre nosotros y estos son los eventos que hay que hacer aquí en el Valle de Cauca, aquí es donde en un futuro vamos a ver los futuros campeones del ciclismo Valle de Cauca. Pantano avanza en su recuperación tras padecer una infección de toxoplasmosis que lo alejaron de varias competencias. Bueno, ahora estoy ya en mi preparación física, estoy pasando la enfermedad que tuve hace cuatro meses, la he ido pasando poco a poco y la idea es empezar a correr el otro año en enero, depende de cómo vaya evolucionando y la verdad muy motivado, muy motivado pensando en el 2019 ya. El ciclista avanza con su preparación física y así poder participar en el calendario deportivo 2019. Quisiera hacer el calendario que tenía que hacer este año, que no lo pude hacer al final, vamos a ver, espero estar en el Chiro y en el Turquía, en las carreras como los objetivos principales. Harlinson Pantano invita a todos los jóvenes a no desfallecer y así poder cumplir sus metas. A los turleños de invitarlos a que sigan disfrutando de este lindo deporte, son eventos de esos que hay que hacer, los que llevan a los deportistas a ser grandes y no a los jóvenes ciclistas que no, simplemente hay que perseverar, soñar, yo era un niño, desde niño yo soñaba con estar acá y me amarré a ese sueño y crecí con esa mentalidad de cumplirlo y bueno, gracias a Dios es una realidad y he disfrutado mucho, de verdad que vivo muy orgulloso de mi carrera deportiva y como le digo ya todo a los niños de mi fundación y todo, les digo que yo era como ellos, soñaba ser ciclista y nunca dudé a pesar de los obstáculos, siempre seguí luchando y gracias a Dios las cosas se han dado. El ciclista profesional Harlinson Pantano dio una exhibición deportiva a los participantes y asistentes a ese primer criterium.